A inmediaciones del anillo periférico se registró esta mañana un aparatoso accidente que generó fuerte congestionamiento vehicular. El exceso de velocidad y la escasa visibilidad en horas de la madrugada vuelven a ser determinantes en un aparatoso accidente ocurrido en el anillo periférico en la zona 11, cuando el conductor de un vehículo color negro perdió el control y derribó un poste de detenido eléctrico. Durante el percance, el conductor Rodolfo Ernesto Vasconcelos Luco y su acompañante resultaron heridos, por lo que fueron trasladados por cuerpos de socorro hasta un centro asistencial. En el lugar, el vehículo completamente destrozado se encontraba a un lado de la calle y en el arriate central el poste derribado, que aunque no obstaculizaban el paso, eran objeto de la curiosidad de quienes pasaban en su vehículo, situación que generó un intenso congestionamiento vehicular en el sector mientras eran retirados. Telediario, información actual.